No podrá jurar la bandera del Ecuador, pero el título de la banderada y el ser una de las mejores estudiantes de su plantel, ni el COVID-19 se lo puede quitar. Y es que el esfuerzo y dedicación de Milena, pese a su condición, son dignos de admirar. Cursa el sexto año y hoy cumple un reto más en su vida. Cuenta su abuela, su fiel acompañante en este camino desde muy pequeña, y más con la partida de su madre, justo antes de la pandemia. Que está orgullosa de lo lejos que ha llegado, sin importar los golpes que le ha dado la vida. Sí, justo una semana antes de la pandemia, entonces prácticamente yo paso con ellos. Ellas no dan nunca un paso atrás, siempre quieren seguir para adelante. Buscar las maneras, las formas, porque uno no se puede quedar estancado, el mundo avanza, el mundo sigue. A los tres años perdió completamente la visión, y a partir de ese momento ha logrado adaptarse, lo que la ha convertido en una joven bastante independiente y desenvuelta, incluso en las aulas de clase. Envió mucho ya, más vale ella nos enseña cosas que nosotros a veces no podemos, de esta forma, ella trata de corregir a los aulas a veces. En vista de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, el juramento a la bandera, de cada 26 de septiembre, no se llevará a cabo. Pero se realizó un evento simbólico para la memoria de todos, más que nada de Alexandra. Más que enseñarle a Milena, es haber aprendido de ella. Como profesores, ese reto no es solo a nivel profesional, sino humano. Milena no se conforma solo con terminar la educación secundaria, sino que ella ve muy cercana la idea de empezar a estudiar. La carrera de psicología, rama que le atrae y espera que las puertas no se le cierren. Aquí adelante se vienen muchas responsabilidades, quiero la verdad, aquí estudiar la carrera, quiero estudiar psicología, desempeñarme en un trabajo. Una familia que ha luchado desde el inicio, y que los golpes han logrado que estén más subidos que nunca. Hoy, ven los frutos de ese esfuerzo. Una Milena graduándose dentro de poco, y decidida a cumplir cada uno de sus sueños. Valerín Villalba, 24 horas.